Bueno, mientras tanto, en la gran ciudad, aquí en Buenos Aires, aquí estamos nosotros, subidos a la moto de la historia de Oscar García Maza, para hablar del señor José Hernández. José Rafael Hernández. José Rafael Hernández. Y vamos rápido. Porque Rafael Hernández es el poeta español, ¿no? Claro, qué maravilla. Qué maravilla. Los dos, ¿no? Sí. Cada uno en lo suyo. Bueno, encendemos las motos, vamos hoy... Lo vi que estuvo en muchos lados, porque... ¿Quién? En su Facebook, usted. Sí. Usted sacaba fotos, estoy investigando, yo ya sabía, porque si seguís... Archivos, biblioteca y el museo también. En Oscar García. En Oscar García. Pero el museo va a ser un día, luego, una especial. ¿Todo esto para lo que vamos a escuchar ahora? Sí, aparte de lo que uno siempre ha leído, es tan interesante. Bueno, vamos. Yo lo sigo de día para saber qué me espera hoy. Qué te esperó hoy, sí. Cuando me subo a la moto y... Viste ahí, me viste en el bosque. Me ha mandado unas citas del señor José Hernández para leer, bueno. Todo suyo. A conocer este personaje que lo que más se sabe de él, Carlos, es sobre su libro, el famoso Martín Fierro. Pero fue mucho más, fue un campesino primero, no hablaba de lo que no se había. Militar, también una actividad muy fuerte como militar. Periodista también, muchísimo en contra de él. Sarmiento, de Mitre, sobre todo. Fue político, fue senador, fue diputado siempre por la provincia de Buenos Aires. Bueno, el gran poeta que conocemos, librero, agrimensor, taquíra, fue del Congreso, de todo. Un hombre muy inteligente. Que nació en el 34, en 1834, 24 años después de la Revolución y 29 años antes de la Constitución del 53. Él vive ese período, ¿no? Lo bautizaron en la iglesia de la Merced, me da ganas de contar un poco de la iglesia, pero bueno, nos vamos a quedar, vamos a hacer un más corto. Pero bueno, ahí, por ejemplo, se casó San Martín con Remedios de Escalada y Bernardino de Rivadavia con Del Pino. O sea, esos dos grandes enemigos se casan en el mismo lugar y de ahí salió Liniers y comandó la resistencia y las invasiones inglesas en 1806, la Reconquista, ¿te acordás? El 12 de agosto. Bueno, de origen aristocrático, llamativamente, el autor de Martín Fierro, era hijo... Curioso, uno podría pensar un hombre de campo, ¿no? Claro, pero vas a ver, es un hombre de campo, pero la mamá era Purredón. Los padres se dedicaban justamente, el papá, al campo, y entonces viajaba por distintas estancias. No lo criaron al principio, lo crió una tía de él, de apellido Purredón. A los 6 años, en el 40, ya que directamente en manos de su abuelo paterno, que vivía en Barracas, y entonces ahí estamos con la moto, en otro colegio, no el Nacional de Buenos Aires, sino el Liceo Argentino. El Liceo Argentino era de Pedro Sánchez, también un educador, un hombre de muchísima cultura, que tuvo una actuación importante en la epidemia de fiebre amarilla, y que Hernández, cuando pasa muchos años, le consigue una pensión porque queda sin nada, pero era un colegio que él tenía. Estás hasta los 8, 2 años. Si vos lo leés después, vos lo has leído, pero no solo el Martín Fierro, sino los escritos que vamos a leer, y muchos otros, las capacidades de este hombre. Estudió un poco más, después volvió a estudiar un poco, porque 2 años después muere la mamá, entonces ya se tiene que ir del colegio, lo vemos ahí, va con el padre, recorre distintas estancias, ahí aprende todo lo relativo a la tarea del campo, pero como campesino, no como gaucho, pero conoce a los gauchos, está todo el día con ellos, cabalga, conoce todo de los gauchos. A los 23 años muere el papá, y ahí empieza su carrera militar, siempre en el bando federal, participa de un montón de batallas, fue aliado de López Jordán, a diferencia de que está enfrentado a Sarmiento. En el 56 comienza su actividad periodística, ya va evolucionando sobre el intelectual que nosotros conocemos. En el 59 compone su primer cielito, el primer poema de él, y participa de las dos batallas más importantes de la época. Después va a ser una cosa curiosa, en el Cepeda, en el 59, y luego la batalla de Pavón, las dos que tienen que ver con la secesión de Buenos Aires, con la separación del Estado argentino, la lucha entre la confederación y Buenos Aires. Bueno, se casa en el 63 en Paraná con Carolina González, escribe contra la muerte de Chacho Peñalosa, contra esto que habíamos hablado de Sarmiento y de Irasabal, cómo bárbaramente se refiere Sarmiento a la muerte de este hombre y a su decapitación. Inicia su tarea legislativa en el 64 y como profesor de gramática. Ahí ya está enfrentado con su actividad periodística radicalmente a Sarmiento, y se refiere en varios escritos, pero después va a salir en el Martín Fierro, y lo tomamos de ahí, a la condición social del gaucho en el segundo editorial del Martín Fierro, por ejemplo. Para mí, la cuestión de mejorar la condición social de nuestros gauchos no es sólo una cuestión de detalles de buena administración, sino que penetra algo más profundamente en la organización definitiva y en los destinos futuros de la sociedad. Se refería tanto a lo moral como a lo práctico, porque el gaucho era necesario también, desde un punto de vista productivo, y está enfrentado naturalmente con la posición de Sarmiento, es clarísimo, y de otros grandes próceres de la época. Pero también se refiere al derecho a estar en el marco de la ley y a la educación. Las garantías de la ley deben alcanzar hasta él. Debe hacerse le partícipe de las ventajas que el progreso conquista diariamente. Su rancho no debe hallarse situado más allá del dominio y del límite de la escuela. Bueno, hay una definición que él toma también de Ricardo Gutiérrez, en una carta que le manda Ricardo Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez participa de las batallas de Pavón y de Cepeda en contra. Ah, sí. Del lado de Mitre. Era el rival, estaba en el campo de batalla, pero él se reconoce mutuamente. Y eso le escribe, lo que vas a leer ahora, se lo escribe Gutiérrez en una carta que le manda a Hernández y él lo pone en una revisión del Martín Fierro. Son cristianos. Los gauchos, ¿no? Claro. Son cristianos, pastores, son agricultores y jornaleros. Los más famosos jinetes de la tierra son criaturas de un corazón noble y bravo, de una inteligencia sorprendente. Son hospitalarios sobrios y generosos y habituados a tan enormes trabajos rurales que son los únicos que no les sean disputados por el incesante concurso de la inmigración. Claro. En eso la inmigración no estuvo, claro. Salvo algunas colonias, ¿no? Seguro, sí. Lo último que tenemos para comentar o agregar como cita de él es cuando se refiere en un punto a los indios, aborígenes o pueblos originarios, como los quieras llamar. ¿Es un verso del Martín? Sí, un verso del Martín Fierro. Las tribus están desechas, los caciques más altivos están muertos o cautivos, privados de toda esperanza, y de la chusma y de lanza ya muy pocos quedan vivos. Bueno, ahí está una de las contradicciones que le podemos encontrar, somos bien objetivos, es muy despectivo con el indio. Él defiende al gaucho, no al indio. Ningún gaucho tampoco quería a los aborígenes, a los indios, porque peleaban permanentemente con ellos, y él era un campesino. Así que él rescata al gaucho. A unos, pero no a otros. Pero no al indio. Incluso participa en la elección de Roca. Y bueno, vamos cerrando. Tendríamos muchísimo más para decir. En el 74 todavía es legislador, tiene momentos en los que llega al apogeo económico porque vende tierras, y ya te digo que es agrimensor. Los libros de Martín Fierro, cuando tiene una librería, hacía publicidad de todo lo que él hacía. Aparecían todas las cosas que él hacía en el libro que se vendía con los paquetes de yerba en todos lados. Bueno, un grande, un hombre imprescindible de nuestra historia que sintetiza, yo diría, la mirada social de una clase social aristocrática sobre los gauchos argentinos. La MotoGar García Maza, hoy presentándonos a José Hernández. Gracias. 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 Gracias.